con el coronavirus, con el COVID-19, y hoy a través de la central médica hemos tomado algunas decisiones desde hace algunas semanas para acá, de que una vez que la persona se aplica a una prueba rápida y en la prueba rápida sale positivo, a través del comité de emergencia se le apoya con este tratamiento. Anteriormente, ¿qué pasaba? Teníamos que esperar a que la prueba PCR dictaminara esto, pero esto se tardaba mucho tiempo, entonces no estábamos haciendo alguna labor de una manera efectiva. Hoy tomamos esta decisión y ya son más de 500 soluciones que se han venido entregando y con estas se van a entregar más de 800 como tal. Y seguiremos trabajando, tratando de suministrar esa necesidad que tiene la población, pero siempre mandamos el mensaje que por favor todos nos cuidemos, tomemos las medidas de bioseguridad, utilicemos esa mascarilla permanentemente, el distanciamiento social como corresponde y pongamos todo en manos de Dios para que podamos salir de esta emergencia que hoy tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!